¡Suscríbete! Turista, fui turista y no me acuerdo Mi cliente caliente de una depresión diftera Dame fuego o abrázame Como un visto de canciones Lo que hoy me falta es calor Recadeció calor, recadeció calor El mundo No cansa Voy a llenar mi panza de su coa Y a la noche con amigos agua ardiente Y no me va Hoy sí, dame un mapa Dame un mapa, si te pierdo Temporada, plástico, calió Demanda Turista, fui turista y no me acuerdo Mi cliente caliente de una depresión diftera Dame hielo o abrázame Como un visto de canciones Lo que hoy me falta es calor No cansa Voy a llenar mi panza de su coa Y a la noche con amigos agua ardiente 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 Gracias.